Ya tenemos entendido del choque a este caballo, que fue en la autovía de acceso, no nos queda muy claro Si el caballo chocó al camión o el camión chocó al caballo Y también en qué lugar Lo tenemos en línea a Cristian Cardoso, jefe de educación vial de nuestra ciudad Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Mario Nicolás Hola Cristian Buen día chicos, Mario Nicolás a la audiencia Gracias por lo de chicos, ya soy abuelo Eso, uno nunca deja de ser chico Claro, para la maestra nunca Cristian, ¿dónde fue el accidente con este caballo y este camión ahí en autovía? ¿Cerca de la tasa de cobro o frente al hotel El Pueblito por ahí? Está frente al acceso de las 600 hectáreas en la mañana, bueno, ¿cierto? Aproximadamente 6.20, 6.30, un poquito más Bueno, tomamos conocimiento acá en el Departamento de Tránsito De que un camión, un vehículo de gran porte, ¿no es cierto? Habían vestido un caballo Donde los compañeros del Departamento de Tránsito se constituyeron al lugar Y efectivamente se trataba de un siniestro, ¿no es cierto? En donde aparentemente el caballo estaba pasando la cinta asfáltica Cursando de un lado a otro de la ruta, ¿no? De la autovía Y bueno, ahí fue el que fue investido por este vehículo de gran porte Que ingresaba a nuestro ciudadano Bueno, por suerte Enfrente de las 600 hectáreas Viene una entrada O en el acceso de las 600 hectáreas Ahí fue el siniestro O sea que este animal ¿Pertenece a alguna de las cabalgatas que opera por la zona? No, la verdad que no sabría decirte, Mario Pero sí, obviamente En la foto que publicamos nosotros en la cuenta de Facebook Se ve, ¿no es cierto? Que, bueno, el caballo fue investido Según lo que me comentaron mis compañeros Murió este animal, lamentablemente Y bueno, gracias a Dios Por lo menos no hubo que lamentar víctimas de personas Humanas, sí Claro, en otras circunstancias por ahí El daño pudo haber sido mucho peor Bueno, porque Sabes que el animal es grande Este vehículo Como era de gran porte Obviamente que nos puede enfrentar de golpe Y si frena también Al querer evitar ese accidente que sucedió Pudo haber hecho O ocasionado otro accidente también Cristian, el camionero ¿Es brasileño? ¿Es argentino? No, es argentino Es un camionero argentino No, no, es argentino Venía, aparentemente traía Traía reparto a nuestra ciudad ¿No es cierto? Y bueno, iba ingresando y ahí pasó Yo quiero quedarme con lo que contaba Cristian Que en esta oportunidad Al animal lo agarró un vehículo de gran porte Pero si hubiera sido un auto Yo te digo que ahí tenés que lamentar la muerte Y el estado grave del chofer del vehículo Porque el caballo es un animal alto Que cuando lo golpea Le va a saltar arriba el capó Y se le va a meter ahí adentro del parabrisa Y puede terminar matando a las dos personas Generalmente es donde hay O cae arriba del techo el caballo Y aplasta el techo Y un caballo de eso ¿Cuánto debe pesar? 600, 800 kilos fácilmente Y sí, la verdad que sí No sabría decirte exactamente cuánto Pero sí, por supuesto Si hablábamos de un vehículo más chico Los resultados van a ser otros No sé si un resultado fatal Pero sí, obviamente, la lesión grave de la persona Porque también en estos casos Tenemos que tener en cuenta A qué velocidad venía el vehículo Y todas esas cuestiones, ¿no es cierto? Pero bueno, la cuestión es que Tenemos que hablar de este animal De este animal Otro animalito, ¿no es cierto? Suelto En nuestro acceso a la ciudad Y bueno, lamentablemente muerto también ¿No es cierto? Y bueno Ojalá que no vuelva a pasar Cristian Hay algunos comentarios Que nos estuvo dejando la gente En la publicación Y nos decía Marcela Alejandra Que en la avenida Los Trabajadores Cerca de Emsa Hace unos 15 días Casi había chocado a uno de ella Y que estaba atado en un poste de luz Y también otro de los comentarios Que dice Irena Crestani Que en el barrio de Primavera También hay uno suelto ¿Ustedes ya recibieron Algún tipo de denuncias De caballos que están sueltos Y que se les complicó? ¿O hubo gente que casi chocó También a estos caballos? ¿Ustedes qué hacen con estas denuncias? No, en realidad Nosotros no somos La ley de competencia Digamos, para tomar Algún tipo de acciones Con respecto a las denuncias O de un animal suelto O en este caso De un caballo O lo que fuere ¿No es cierto? No somos la autoridad No somos la autoridad competente Yo creo que Eso Tienen que hacer Una denuncia legal No quiero Hablar A boca de sarro ¿No es cierto? Pero más o menos Tengo entendido De que Para denunciar Un animal suelto Que está poniendo En riesgo La circulación En riesgo De la vida De las personas Tendría que hacer Una denuncia Primero En la policía ¿No es cierto? Jurisdicional del domicilio Seguramente Que esa denuncia Iría Al juzgado De faltas ¿No es cierto? Porque estamos hablando De una denuncia Contravencional Y una vez Que Al juzgado de paz Perdón Y bueno Y el juzgado Le cita ¿No es cierto? A estos responsables O propietarios De dueños Del animal suelto Que está poniendo En riesgo La vida De la gente Afuera Y bueno De ahí en más Bueno Intervendría El departamento De zoonosis Municipal ¿No es cierto? Pero Es un proceso Largo ¿No? Ahora pero En pos de la seguridad De la gente Y atento A que hay tantos Animales sueltos Por esa zona Porque vos habrás visto Los caballos Y todo eso ¿No puede haber Una rápida intervención Del departamento De zoonosis? Y bueno Ahí tendrías que consultar Con ellos ¿Quién es que está a cargo Del departamento De zoonosis? ¿Cómo? ¿Quién está a cargo Del departamento De zoonosis? No sé ¿Chávez? ¿Y su dromatología? ¿Eh? El director De dromatología Es el señor Daniel Chávez Walter Daniel Chávez Así que él sabría Explicarle mejor Sobre esta situación Yo lo que sí Te puedo explicar Es que Nosotros siempre Y cuando tengamos Un contento Tomemos conocimiento De que haya Cosas Objetos Personas O animales Obstaculizando El tránsito Poniendo el riesgo De las personas En el momento De la circulación Si podemos tomar Una inmediata Intervención ¿No es cierto? Tuvimos por ejemplo Un caso Hace dos días Atrás Que un vecino De barrio Belén Vino a anunciar Que había un auto Abandonado En el medio De la vía pública En una de las arterias De ese barrio Y bueno Fuimos Nosotros Labramos el acta Correspondiente Y bueno Pedimos una brúa Y trasladamos El vehículo Al corredor Municipal Justamente Con el testimonio De este vecino Pero eso es competencia De tránsito Cuando vemos Que hay algo Que está Utilizando la vía En el momento De la circulación Bien Bueno Gracias Cristian Por esta comunicación Y por la información Que nos acabas de brindar Gracias a ustedes Por el espacio Salud A la audiencia Y a las órdenes Muy bien Gracias Cristian Cardoso